En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia esta tarde, un viernes, previo a un fin de semana largo. Algunos están yendo de vacaciones, ustedes están acá acompañándonos. Y por supuesto agradecer a la universidad que nos acoge, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a su rectora que saca presente con nosotros, que generosamente nos dio el local, no duró un instante, y me dijo, de repente nos queda un poco grande, pero bueno, bastante, porque hay más o menos gente. Y a las autoridades, como el doctor Luis Varela, la doctora María Rivera, y a Carol Cernaquén, que es la coordinadora de la maestría, que ha sido el motor, digamos, que nos ha permitido organizar esta reunión. Quiero agradecerle a ella y a todos, todas las autoridades que han hecho posible que estemos acá juntos. Y por supuesto, agradecer a mis comentaristas. Hemos tenido además un perfecto equilibrio de género, dos y dos. De repente nos debemos mezclar un poco más, pero sí, hay dos cuantos, pero bueno, de 50 a 50. No debe ser casual, digamos, que estamos en una monarquía dirigida por una monarquía. A Shirley, que ha sido mi alumna, y bueno, ya se ha mencionado su trayectoria. A Juana, que conozco desde hace mucho tiempo, somos colegas en el campo de la ciencia y tecnología. Yo estoy entre la investigación y la consultoría, y ella es más investigadora en realidad, así que en cierta medida le envidio esa capacidad que tiene para esta posibilidad de investigar más. Y por supuesto al doctor José Espinoza, que es un investigador puro, además del campo de la ciencia dura, digamos. Y por lo tanto yo sí tenía una gran expectativa, no solamente de lo que él tenía que decir, sino también de Juana y de Shirley, que tienen trayectorias y, por supuesto, puntos de vista propios y originales. Así que yo les agradezco muchísimo el esfuerzo de haber leído el libro, creo que no ha sido tanto el esfuerzo, de verdad, pero de todas maneras hay que dedicarle tiempo y ponerle neurona, cerebro. Bueno, en realidad toda presentación de un libro, la creación de un libro y este encuentro, digamos, de personas, tanto ustedes como nosotros acá, es una fiesta, ¿no? Es una fiesta del conocimiento, a algunos le llaman el nacimiento, digamos, de una nueva obra, pero nos gusta más la fiesta del conocimiento y de la inteligencia. Y la verdad me satisface mucho ser parte de ella y de alguna manera haberla propiciado. Son tres años y medio que me he pasado trabajando mucho, trabajando duro en esto y, bueno, es una gran satisfacción poder ir duro con ustedes. Bueno, obviamente voy a responder a estos comentarios, para eso hemos venido, también para eso están ustedes ahí, han estado y nos acompañan. No voy a responder a todos porque no podíamos pasar mucho tiempo, así que voy a recoger de cada uno, una, dos, dos ideas centrales y reaccionar a ellas, digamos. Shirley nos habló, digamos, del tema del Estado, digamos, del rol importante del Estado, ¿no? En la regulación del sector privado, si algo ha demostrado esta crisis es que efectivamente el mercado solo o librado a su suerte no funciona. O sea, es una tesis un poco extrema, ¿no es cierto?, pero que la hemos escuchado. Hay gente que más o menos dice eso, ¿no? Déjenos solos al sector privado y dejen solo al mercado que vamos a lograr el bienestar general, el famoso desarrollo. No ha sido así. La evidencia empírica nos muestra que no ha sido así. Y por lo tanto es necesario un Estado. Por eso, personas y posiciones que dicen que el Estado debe desaparecer, digamos, siempre le he tenido yo un poco de distancia, he tenido un poco de distancia frente a estas ideas, pero se hacen tan evidentes cuando uno ve la crisis, digamos. Y entonces, en la crisis hay muchos intereses, ¿no? Como lo han dicho, ¿no? Juana, también Chile. Bueno, también José, hay muchos intereses en juego y que se han expresado en esta crisis y creo que de alguna manera los pongo ahí. Y el sector privado tiene sus intereses, pues, y las grandes empresas, y, en fin, empresas, sus propios intereses de crecimiento, de acumulación. Bueno, si no existiera el Estado, y eso quiero dejar esa pregunta, ¿quién representaría el interés general? Es una pregunta que no, me parece que no la responden los que abogan por esta posición pública, liberal o extrema, si es sólo mercado y sólo sector privado, bueno, los privados obedecen a su interés particular y propio, legítimamente, legítimamente. Inclusive, si uno se va al sector privado social, las ONG también representan el interés de un grupo de personas, legítimamente, que quieren hacer el bien. Pero en este concierto de iniciativas privadas, ¿quién representa el interés general? Yo creo que no hay otro que el Estado. O sea, no hay forma de extender una sociedad sin el Estado. Y me parece como exagerado y casi ultra, ¿no es cierto?, decir que no hay Estado que sea un Estado mínimo. Porque esa pregunta siempre va a estar ahí. Chile levanta un tema muy importante, que es el tema de los jóvenes, que son además las principales víctimas en realidad de esta crisis. O sea, no es casual, y lo digo de alguna manera en el libro, que la primavera árabe haya sido impulsada por los jóvenes. O sea, es porque ellos estaban en un desempleo entre el 40 y el 50% en ese país. Hace poco estaba el nuevo presidente de Túnez, que es donde se inició el esto. Y el incidente que, digamos, generó todo fue un joven que se incendió, porque no le permitían trabajar. O sea, fue un reclamo por el trabajo de una juventud que, digamos, dice, yo quiero ser parte de esta sociedad y quiero que me den las oportunidades. Entonces, los jóvenes juegan, han sido las víctimas, pero van a jugar un papel central en el cambio, en la transformación. Estoy convencido. O sea, como ya lo han jugado y lo van a seguir jugando en la próxima. Y este tema contracultural también que ella ha levantado, que me parece muy importante, porque, digamos, de alguna manera confirma lo que dijo ya, desde el 96 o 98, Manuel Castells, ¿no? Que es uno de los grandes teóricos del mundo actual, digamos, del siglo XXI, ¿no? Él tiene los tres libros de la era de la información. Y él decía, los conflictos, las guerras del futuro, la lucha por el poder central va a ser cultural. Las luchas del futuro son culturales. Y nadie lo pensó mucho, pero... Esto sí, o sea, y tiene que ver justamente con las maneras de mirar el mundo, las maneras de funcionar, relacionarse con todos y los valores, ¿no? La cultura es un concepto bien amplio. Está vinculada también con la ideología, pero es un concepto muy amplio y creo que Shirley con mucha razón lo propone, digamos, sobre el tapete. A Juan, pues hay muchas cosas que ha dicho, pero bueno, tengo que escoger dos. Así que voy a escoger el tema de la economía política, digamos. Como efectivamente, yo no he sido tan consciente cuando he escrito este libro, no he dicho, voy a escribir un libro de economía política. No lo dije así, no me lo propuse inicialmente, pero ha resultado, ha resultado efectivamente un libro de economía política que según muchos, y he estado después revisando Expo, ¿no? es el lugar que debe tener la economía. O sea, nunca debió abandonar la economía ese lugar. De hecho, los padres de la economía, los primeros economistas, se autodefinían economistas políticos. Esto es economía política. Pero después la hemos tasajeado, separado en diferentes, digamos, especialidades, y nos hemos olvidado de que detrás de los intereses hay el poder, hay intereses, ¿no? Detrás del mercado, para ser más claro, hay intereses, y esos intereses tienen que ver con el poder. No hay forma de salir de ahí, sobre todo en un contexto de empresas que cada vez adquieren más fuerza, más poder, porque las leyes naturales de la economía, como las economías de cala, la propia competencia, la tecnología te lleva en muchos casos a eso. Entonces, y frente a ese poder hay que enfrentar un poder del Estado, que es justamente el que representa el interés general. O sea, es el juego de estos poderes que resulta una sociedad vivible, estable, ¿no es cierto?, y hay que encararlo así. O sea, no tiene ningún sentido decir, la economía es una ciencia exacta y es matemática, pura matemática y puros modelos. Bueno, esos modelos estuvieron detrás, estuvieron detrás de los modelos financieros de los bancos de inversión. Ellos no vieron las consecuencias porque se refugiaron en una supuesta ciencia exacta, que es las matemáticas. Y sin embargo, bueno, ahora mismo estamos viviendo una confrontación de economía política en las elecciones norteamericanas. O sea, que no es solamente interpretación o política pública, es una política pública A contra la B, sino hay intereses también detrás y visiones del mundo detrás, ¿no? Entonces yo creo que para mí ha sido como una revelación y le agradezco a Juana que lo haya puesto también sobre el tapete que este libro finalmente resultó de economía política, ¿no? Y me parece positivo y creo que puede ser un modesto aporte a una discusión más abierta de este necesario regreso de la economía política. El otro tema es este tema de las grandes empresas, digamos, ¿no? Efectivamente, yo no digo que todas son corruptas, ¿verdad? No, no, tampoco, no se me ocurre lo que todas lleven necesariamente a la ineficiencia o a hacer monopolios, ¿no? Porque no es cierto. Hay algunas grandes empresas que tienen un rol muy positivo, ¿no? Yo menciono, por ejemplo, el caso de General Electric, ¿no? Que es, pues, de punta y de innovación en el mundo, ahora mismo está liderando, pues, toda esta, digamos, corriente de las energías verdes, renovables, o sea, está contribuyendo, como en su época contribuyó con la energía atómica, ¿no? Y bueno, como esas hay otras. Y en particular recojo el caso de un empresario suizo, Stefan Schmidt-Heine, que es un empresario innovador, pero al mismo tiempo de responsabilidad social, y fue el que creó prácticamente el líder de este movimiento. Innovador porque transformó completamente la industria que heredó, la eternidad, ¿no? Justamente con convicciones, con valores éticos, es decir, yo no puedo fabricar un producto que contamine y que dé cáncer a los trabajadores y a los usuarios, ¿no? Pero fue más allá, o sea, siguió innovando, salvó a la industria suiza del relojero, con la fábrica Swatch, compró a varias empresas relativamente pequeñas, las juntó a una sola y les dio y les dio el diseño para contrarrestar la ofensiva de los japoneses. Entonces, es un innovador, pero al mismo tiempo, y muy poderoso, pero al mismo tiempo es consciente de su poder. O sea, es, no sé si la palabra exacta es la autorregulación, pero sí es autoconsciente del poder de la gran empresa. Entonces, y esto es una cosa que tenemos que apelar, ya no lo desarrolla en el libro, no hay tiempo, pero sí creo que vale la pena mencionarlo, este, tenemos que apelar a eso, porque efectivamente hay que ser realistas, o sea, las corporaciones no van a desaparecer, las pequeñas empresas no lo van a masacrar a las corporaciones, no es así, eso no va a pasar, y más bien van a seguir creciendo y van a seguir teniendo mucho poder y van a tener más poder que muchos estados. El Perú, pues, si uno lo compara con las grandes corporaciones en el mundo y pinta, ¿no es cierto? O sea, sí, sí pinta China o la India o Estados Unidos, pero el Perú frente a cualquiera de esas, no, 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 y entonces de alguna manera arrasan, ¿no es cierto?, con estos actores más pequeños. Entonces, vamos a tener que confiar de todas maneras en la autorregulación, en la autolimitación, no hay forma de salir de eso y por eso creo que el tema de la responsabilidad social es fundamental. que tiene que ser un tema en debate, tiene que ser un tema abierto y la sociedad tiene que pedirle cuenta a esas empresas con demasiado poder, bueno, ¿dónde está tu límite? ¿Cuáles son tus límites? Tú mismo, ¿no es cierto? Es verdad, y eso ya tiene que ver con la organización de las personas que los consumidores también tenemos mucho que decir. Finalmente, el mercado manda, tiene algo que decir. Así como votamos, ¿no es cierto?, presidente, cada cinco años podemos votar por comprar determinados productos de algunas empresas que nos parecen que están haciendo bien estas grandes corporaciones y otras que no, y las castigamos. Eso, ha habido campañas contra nadie, ¿no es cierto?, pero creo que todavía son muy, muy insistientes. Creo que en el futuro probablemente eso se vaya a dar con más fuerza, ojalá se dé, es parte de la organización de los jóvenes, ¿no? Creo que habría que buscar eso. O sea, limitar a las grandes corporaciones que son una realidad hoy en día y van a ser una realidad todavía mayor que en el futuro a través de tres mecanismos. El Estado, que tiene que regular y necesitamos Estados fuertes, ¿no? Ya lo he dicho, esto es un absurdo, esto de no, que no haya Estado, es un absurdo, realmente yo no veo cómo se puede defender una posición así, sobre todo después de la crisis y lo que nos ha dejado. Los países que debilitaron sus Estados y debilitaron su regulación son los que peor están. Estados Unidos, Reino Unido, España, ¿no? Irlandia, ni qué se diga, Irlanda, y los países que fortalecieron sus Estados son los que mejor están China, India, Brasil, ¿no es cierto? Y en Europa, Alemania. O sea, Alemania no siguió para nada el concepto de Washington, cero, a pesar del rollo de la propia Merkel, ¿no? o sea, que a veces parece que se confunde un poco y no, este, recoge la tradición de su propio país, que es un país que está muy comprometido con la industria y dentro de la industria con la fabricación de bienes de capital, son los grandes fabricantes de bienes de capital en el mundo y eso es lo que los ha salvado, con innovación y por supuesto un Estado regulador y fuerte. No es casual tampoco que los países que están más sólidos económicamente tienen instituciones financieras estatales poderosísimas. No hablemos de China. Brasil, el BNDES, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social es un monstruo, más grande que el Banco Interamericano de Desarrollo. No se explica el crecimiento de Brasil sin el BNDES. En un país incluso modelo supuestamente neoliberal de Chile, Corfo también es un monstruo. Y así, entonces en realidad hay en el caso de las grandes corporaciones va a haber regulación del Estado, un Estado fuerte que regule, pero también va a haber responsabilidad social, autorregulación según la fuerza y la tercera fuerza consumidores organizados, sociedad civil organizada que le puede parar el macho, ¿no es cierto? Mediante las reglas del mercado y también probablemente a través de instituciones públicas. En el caso de José, que como dije al principio tenía gran expectativa en sus comentarios porque tengo gran admiración por supuesto por los científicos, cada vez me involucro más con ellos en todo este esfuerzo por crear un sector digamos de CTI, ciencia, tecnología, innovación fuerte en el Perú de conocimiento porque en el siglo XXI no vamos a hacer nada si no tenemos eso y me he metido me he visto involucrado en ello y con mucha placer. Entonces, bueno, a ver qué es lo que venía de ahí, digamos si yo quiero recoger ¿no? porque él ha trabajado y ha elaborado un poco sobre la fábula yo hasta ahora no puedo decir que es exactamente de Sopo ¿no? Se le atribuye eso, claro, pero no he encontrado un documento que diga si Sopo lo puso en tal fecha entonces lo dejamos ahí un amigo periodista hizo un artículo sobre mi presentación yo digo la fábula de Sopo pero yo no me atreví a tanto bueno, pero elaborando sobre esta idea que es esta contradicción entre el Estado y el mercado al final yo creo que lo que estamos buscando es un equilibrio no hay otra salida no hay otra es absurda la posición de ambos los extremos es decir el mercado puede funcionar sin el Estado y el Estado lo reducimos la policía y el ejército y la otra posición también que también hemos vivido la otra posición extrema que es decir el Estado solo puede funcionar y hay que oprimir al mercado tampoco ha funcionado ni a nivel del mundo ni a nivel del país en el país hemos tenido varias experiencias que se ha intentado esto y no ha funcionado entonces el secreto es cuál es ese equilibrio qué equilibrio tenemos o sea y de ahí me paso a esta segunda idea que él ha recogido con también mucha fuerza y me parece digamos con mucha visión los antiojos de la ideología ¿no? o sea no podemos encarar una una situación tan compleja como que tenemos ahora porque claro en el Perú en realidad estamos en una burbuja de prosperidad ¿no? y en buena hora perfecto ¿no? o sea porque estábamos en el quinto sótano ¿no? después de la hiperinflación de los 80 y ahora recién estamos más o menos sacando la cabeza en la superficie ¿no? entonces lo cual está muy bien hay que alegrarnos perfecto pero no nos vamos a librar de la crisis mundial no nos libramos la del 2009 acuérdense el 2008 el Perú creció 10% casi 9 puntos algo y en el 2009 crecimos 1% o sea tuvimos una caída de 9 puntos es verdad que nos recuperamos fácil pero una caída es una caída hoy día estamos a 6% si caímos de nuevo 9 puntos estaríamos en menos 3 y ahí van a ver todas las alarmas se van a poner en rojo ¿sí o no? y eso no es demasiado alejado ¿no? Nuriel Roubini que ya no me dio tiempo para ponerlo en el libro pero sí lo he puesto en sus antecedentes es uno de los economistas que vio con mayor anticipación la crisis Nuriel Roubini ahora tiene una empresa consultora y se ha vuelto multimillonario y sigue y él le ha dicho se están dando las condiciones para que el año siguiente el 2013 sea la tormenta perfecta entonces si él ha dicho eso yo tiendo a creerle no es 100% pero entonces tenemos que estar preparados no nos vamos a salir entonces si esto es así si nos estamos enfrentando una situación difícil y de hecho ya están Europa está en medio de eso España Grecia Irlanda no y de pronto otros países Italia no sabemos ya están en medio de eso entonces aparte del calentamiento global y otros temas que no están ahí latentes todos los cambios climáticos que están ocurriendo algo no tienen que decir es decir no vamos a poder encarar estos grandes retos si es que tenemos las antiojeras ideológicas eso para mi está clarísimo o sea lo primero que tenemos que hacer es desembarazarnos de esos antiojeras o neblines ese es el punto número uno de una discusión abierta en el Perú y por supuesto en otros países del mundo para decir bueno ¿qué hacemos frente a estos grandes retos y grandes nubarrones que se nos van acercando? esa es una condición absolutamente clave digamos y frente a esto entonces primera condición sacarse las antiojeras y segunda condición asumir una actitud pragmática digamos yo hablo del pragmatismo ecléctico ¿no? que yo que vengo de una posibilidad a veces en alguna época ahí está el mundo Uruguara acá mi jefe en algún momento que hemos venido a una posición pues bastante dogmática ideologizada ¿no es cierto? y esto era pues anatema ¿no? o sea el pragmatismo era casi como el pecado mortal se identificaba como oportunismo ¿no? que uno puede cambiar en fin de acuerdo a las circunstancias ¿no? o sea yo creo que primero que es bien diferente o sea ya estamos hablando de una postura filosófica que plantea el reconocimiento de las evidencias empíricas de la realidad del estudio el análisis de esa realidad y eso es lo que yo he querido hacer acá yo no estoy haciendo voy a criticar una ideología en el nivel liberal y la voy a reemplazar con otra ideología bueno por lo menos no es lo que yo he querido hacer ¿no? creo que no no lo he hecho ¿no? pero sí tenemos que hacer algo ¿no? podemos decir ya esto no sirve y ahora ¿qué sirve? está la propuesta del desarrollo de abajo hacia arriba lo sé que he planteado pero como actitud filosófica es un pragmatismo espéptico que recoja lo mejor de cada uno de los economistas los cuatro grandes que planteo yo de Smith hay cosas que podemos aprender de Keynes también no sirve satanizar a Keynes o sea yo a veces bueno para hacer este libro he ido varias veces a Nueva York o en Estados Unidos he discutido directamente con la gente en Wall Street ahí en medio de la bolsa de valores y sus alrededores y los bancos ¿no? y yo he escuchado decir no que no me lo han contado Keynes es lo peor que le ha pasado a la economía y hay que borrar algo del mapa ¿no es cierto? eso no no me lo han contado y ni hablar pues eso es una actitud equivocada ¿no es cierto? así como también sería equivocado decir no admite es el padre de la ideología neoliberal y hay que cuidarlo la basura no está así hay cosas que se pueden recoger del mismo mar que ha sido pues ya recontra ultra satanizado cosas que también se pueden recoger y mi planteamiento es de Schumpeter digamos que es el gran ausente y que creo que puede ser el economista que lidere el siglo XXI pero recogiendo también algunas lecciones y una de ellas y eso no es de Schumpeter sino de Keynes del pleno empleo creo que esto podría ser un poco la gran tarea del Estado o sea como el Estado recogiendo el mandato del interés general devuelve a la sociedad y particularmente a los jóvenes las oportunidades que ahora no tienen eso no es fácil eso es recontra difícil nadie dijo que es fácil pero es justamente la necesidad de convocar y organizar a lo mejor de la inteligencia y del conocimiento de cada uno de los países para dar soluciones nacionales y también a nivel mundial para resolver si no vamos a entrar en una situación de crisis de conflicto de caos que bueno ya sabemos como acaban esas cosas no queremos una situación como la Segunda Guerra Mundial o cosas por el estilo entonces al mismo tiempo que nos desembarazamos de las ideologías que son peligrosas tenemos que reemplazarla por una actitud una postura filosófica de pragmatismo que creo que he intentado digamos ahí dibujar bueno y ahí me quedo y nuevamente muchas gracias